Este sábado en Cinedebate presentaremos La postura del hijo, película rumana del 2013 del director Netzer. Una noche, un hombre de 32 años que conduce su coche a una velocidad muy superior a la establecida atropella a un niño que muere poco después, pero su madre, una arquitecta de la clase alta de Rumanía, intentará evitarlo por todos los medios. Al terminar la película tendremos los comentarios de Lucy Domínguez Narváez, con quien comentaremos temas como el debido proceso, la psicología implícita en él y algunas cuestiones sobre las relaciones autodestructivas. Sábado, 22 horas.